Señor es el Señor, amén, que mi vida cambió, ley de fe, Señor es el Señor, amén, que mi vida cambió, Señor es el Señor, amén, que mi vida cambió, Señor es el Señor, amén, que mi vida cambió, cuando nos ha sanado tu corazón, bendito, 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 Señor, Dios te bendiga, rey de fe, Señor es el Señor, amén, que mi vida cambió, Señor es el Señor, amén, que mi vida cambió, Señor es el Señor, amén, que mi vida cambió, Señor es el Señor, amén, que mi vida cambió, al menos leyan por tu corazón en tener un instante, Señor es el Señor, amén, que mi vida cambió, Señor es el Señor, amén, que mi vida cambió, ¡Gracias! Amén. 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 Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, te ames tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, te ames tu fidelidad. Tu amor por mí, bendito Dios, tu amor por mí, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, te ames tu amor por mí. Su fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, te ames tu fidelidad. Tu fidelidad, Señor, tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, te ames tu fidelidad. Padre, tú, bendito Dios, te ames tu fidelidad. Ames tu fidelidad, tú fidelidad es grande, Señor. Tú, bendito Dios, bendito Dios, me hagas tu fidelidad. Señor, que estás lavando tu amor, Señor. Señor, que estás lavando tu amor, Señor. Señor, que estás lavando tu amor, Señor. Rey de reyes, Señor, que estás lavando tu amor, Señor. Señor, que estás lavando tu amor, Señor.